En el día de la fecha se ha dado inicio del pago del beneficio del IPS con el cronograma establecido y que ya tenemos todos los meses puesta en funcionamiento. En este caso, este primer día son para aquellos que tienen finalizado su documentación en 0, 1 y 2. Mañana jueves continúan con 3, 4 y 5 y finaliza el pago el día viernes con 6, 7, 8 y 9. De esta forma, entonces, es el cronograma para este mes. ¿Tiene alguna particularidad de este mes? Lo que sí tenemos que volver a ratificar y aclarar es que a partir de este mes cada beneficiario va a recibir una suma por ahora de 1.000 pesos que va a pasar a ser lo que va a suplementar, o mejor dicho, va a ser la parte que vamos a entregar en efectivo en vez del bolso de mercadería que a partir de ahora ya no se va a entregar más. Y con este criterio que ha establecido el Ejecutivo, entonces, nosotros vemos muy positivo ya que el mismo, el beneficiario, va a contar en forma directa con ese efectivo y bueno, va a poder usarlo de la manera más conveniente y con el criterio que ellos crean.